...levanta Nicolai, golpe de cabeza de Correa, después Reyes, el disparo al arco, golazo, goooool... ...no se había mostrado firme el fondo negriazul en el arranque del encuentro y con este remate desde afuera del área, tremendo golazo, tremenda definición... ...el tiro libre, llega Creceri, le pegó Creceri, buen disparo otra vez, del número 24... ...el remate, jugada de pelota quieta, con mucha distancia, sin embargo le entró bien al balón, pasa cerca, diferencia de procedimientos entre los dos equipos... ...Reyes, Creceri, se viene Figueredo, al medio, cabezazo, goooool... Observen que mal que marcan, habilitado Aldo Díaz, pero otra vez, parece una reiteración del segundo gol... ...el toque para Figueredo, ahí va el Tofi, devolución de Creceri, otra vez Figueredo, de primera para Díaz, está el primero, Díaz... ...el segundo tiempo, Figueredo, Figueredo, Creceri, devolución para Figueredo, en el área, Figueredo, ahí va el Tofi, el Tofi... ...el pilote quieta, busca Bellavista, ahí va Creceri al arco, Martín Silva... ...el caso de Farcher, el pica Creceri, en el centro, la pelota de la área... ...el caso de... ...Recorta bien, salió con Creceri, pica a Mena, va la pelota para el colombiano, habilitado, salió Biglianti... ...y va Ferro, atrás con Creceri, de primera para Pastorini... ...Matías Pérez, Creceri, el envío largo para Mena, corre el colombiano... ...Irala, Pastorini, Creceri, la jugó Paragurino, se viene el pico... ...le llega García, y ahora Creceri... ...acá va Matías, engancha el 7... ...la cambia toda, para que llegue Lembo, se manda el ataque, miralo Alejandro Lembo... ...y va dominando la pelota para allá Rodríguez... ...39, entramos a jugar los últimos 6 minutos del encuentro... ...larga para que vaya Figoli... ...va dominando la pelota Danubio... ...la entregaban hacia atrás ahora para Irala... ...la otra cancha está cerrada, ¿no? ...ha quedado vacante de una vez, la meten ahora contra el área, la buscaba por allá... ...a marcar va Enzo Pérez... ...se viene Pérez... ...Irala... ...Creceri... ...esto vale, Estuani... ...Matías Creceri... ...viene el pase para que vaya Estuani... ...y esto vale señores... ...quedó muy... ...Matías Creceri... ...Scorza... ...ahí está el chiquito... ...Valcará... ...Mirá Matías Creceri... ...Scorza... ...ahí va Enzo... ...Creceri... ...buena jugada para Scorza... ...sigue Enzo el remoto igual... ...GOOOOOL... ...GOOOOOOOL... ...Viva Nubia... ...y por qué no apareció dentro... ...Creceri la va sacando Requelme... ...lo marcaron la Requelme... ...le quedó a Nacho... ...por arriba... ...Danule... ...llega Creceri... ...el centro... ...arranca a practicar el martes con Danubio... ...Nacho González... ...el remate de Creceri... ...García al correr... ...la primera fue para Danubio... ...hace un segundo mandó un centro Pupo... ...estuvo a punto porta... ...ahora la respuesta a distancia... ...el disparo potente... ...muy buena contención de García... ...la llegada de Danubio... ...y otro tiro de esquina... ...el equipo de Dalto... ...Noble para Creceri... ...cruce a la mitad de la cancha... ...se viene Creceri... ...le quedó a Noble... ...llega Estuani... ...llega otra vez Scorza... ...Malrechaufe... ...Creceri... ...insiste con Malrechaufe... ...el ok de Cabrera... ...el centro de Creceri... ...Malrechaufe... ...con el resto del grupo que tiene libre mañana... ...Creceri... ...Malrechaufe... ...le quedó a Scorza... ...se viene Scorza... ...sigue Scorza... ...penal para Darubio... ...González al medio... ...a media sacaba Sergio Rodríguez... ...va controlando Matías Creceri... ...viene a buscarla Estuani... ...la marca del Zurdo Lamas... ...gana Estuani... ...Colombiano... ...Pérez... ...el toque de Creceri... ...va Matías... ...el freno y el toque al medio... ...Amado... ...la parió ante la marca del Paraguayo... ...Irala... ...de puntín... ...Matías Pérez... ...vira Creceri... ...va Danubio por arriba... ...espera... ...Irala... ...está Sergio Rodríguez... ...también mal rechaufe el centro... ...el cabezazo... ...el anticipo... ...de Adineteve... ...viene el tiro libre para Danubio... ...el centro de Creceri... ...cabezazo... ...Colmena... ...viene para Bardaro... ...le quedó pasada... ...llegó Irala... ...otra vez el Paraguayo... ...insiste... ...que también se transforma en figura... ...tuvo una con la mano... ...derecha sobre Bardaro... ...en el arranque de este... ...Viene el envío... ...por arriba... ...viene el envío al área... ...ganaba... ...Creseri... ...viene a buscarla Creceri... ...el envío sobre Dala y Mena... ...que aparece habilitado... ...por el medio... ...espera... ...Stuane... ...viene... ...el centro de Da Silva... ...ganaba Creceri... ...con golpe de cabeza... ...rebotaba en amarilla... ...sale bien ahora Creceri... ...ya la pide arriba... ...Martiniones... ...viene el envío... ...largo... ...buscando al once... ...va la pelota... ...para Creceri... ...al medio para Patriti... ...se acomoda Patriti... ...el rebote Suárez... ...por el medio... ...rebotó... ...Castillo... ...que increíble... ...el toque del seis... ...cortito otra vez... ...para Creceri... ...Creseri con Everlei... ...de vuelve para Creceri... ...le da Creceri... ...al arco... ...este remate... ...se apronta... ...le dejan camino... ...cuando va a salir Núñez... ...está demasiado lejos... ...Solveira mira... ...Lemes no lo persigue... ...la mitad de la cancha... ...no aparece... ...y el remate... ...se cruza... ...y va al ángulo... ...y dan el travesaño... ...y pudo ser para central... ...dijo Matías... ...Creseri... ...ahí llegó el diez... ...va para... ...del partido... ...o que se ha ido él... ...al medio... ...a buscar la pelota... ...parece mucho más... ...en posición central... ...apunta para mandar al centro... ...lo abierto para Suárez... ...a lo redondo... ...pasó de Berley... ...llegó Creceri... ...no la tocó Castillo... ...con cinco hombres de Peñarol... ...la probable trayectoria del balón... ...con un tiro en caída... ...no la toca el arquero... ...pero pasa muy cerca... ...al horizontal... ...Creseri... ...apunta al diez... ...buena engancha Antemoso... ...sigue Creceri... ...Patritti... ...engancha Patritti... ...demasiado largo... ...salta Olveira... ...otra vez el diez que insiste... ...va Matías... ...tocó para Berley... ...devolvió para Creceri... ...frena Matías... ...toca Matías... ...el centro de Diego Fernández... ...al segundo palo... ...la robó el nueve... ...y va Patritti... ...tocó atrás... ...Castro... ...Creseri... ...Creseri... ...GOL... ...porque fue el que la cobijó en central... ...el mérito de Patritti... ...de ir... ...de la insistencia de la marca... ...al error de Olveira... ...que en el área... ...mira... ...quiere salir jugando... ...quiere hacer pasar de largo... ...al nueve de central... ...pierde la... ...le dejaron el terreno... ...el rebote... ...el toca atrás... ...Creseri... ...sigue siendo partido de este hombre... ...del diez... ...de las... ...incidencias de los partidos... ...al ataque... ...Creseri... ...muy buena pelota para Patritti... ...ahí va Patritti... ...sigue el nueve... ...Patritti con el centro... ...pifió Castro... ...le salió un pase... ...Creseri que va... ...sigue Creseri... ...el centro... ...cae él en defensa... ...le dan tiempo y espacio a Creseri... ...le pone la cabeza... ...la pelota... ...a su compañero... ...ahí está... ...el cruce número diez... ...y el balón va... ...ahí a la cabeza... ...espalda de Pouso... ...que salta y no llega... ...se estira... ...Castro... ...Matías Creseri... ...el freno del diez... ...colocando atrás... ...otra vez Creseri... ...la muestra Creseri... ...la toca muy bien... ...central... ...se viene Fernández... ...Patritti... ...está nervioso... ...peñaron las cosas... ...no le salen... ...gana central... ...dos a uno... ...el envío para Patritti... ...que está adelantado... ...para mí está habilitado... ...lo que pasa es que la pelota... ...se va frenando... ...y que Patritti había salido... ...la búsqueda del balón... ...se da Sebastián... ...el rebote en la mano... ...en la mano del Garotinho... ...y la pelota de central... ...impulsada por... ...casi 77... ...la levanta muy bien Creseri... ...formidable partido del líder central... ...ahí va Matías... ...Creseri... ...Pablo Castro... ...Creseri... ...envío para Suárez... ...pide Creseri... ...por el medio... ...viene para el líder... ...para Andrés Fernández... ...el centro del 3... ...Creseri la captura... ...ahí va Creseri... ...gran pase...